Aunque Carlos Rivera y Cintia Rodríguez mantienen una relación de noviazgo, no se dejan ver juntos. Sin embargo, ambos se han ventaneado con algunas fotos que han subido a sus respectivas redes sociales, pero en ninguna salen juntos. Tanto la también conductora de televisión como el cantante presumen que han andado en estas fechas de decembrina en Nueva York. El cantante ha presumido fotos como todo buen turista, mientras que Cintia también lo publicó en sus redes. En una entrevista pasada a El Universal, Cintia reveló que se cuidan ambos de las redes sociales, pues, aunque a muchos seguramente les encanta su relación a otros les puede causar malestar, por ello prefieren mantenerse al margen en las redes. En esta colonia, habitantes no salen a la calle por miedo a ser asaltados, violó a su hijo de ocho años. Ahora enfrenta la justicia lamentan fallecimiento de actriz Lourdes de Champs y esposa de director técnico Jesús Ramírez Rubalcaba. Fotos y video la misteriosa luz que iluminó a Nueva York y todos se preguntan qué fue. Fotos. El escandaloso regalo que Peña Nieto le dio a Paulina Peña por Navidad revive a Mónica Pretelín y niñas de siete y ocho años. Son secuestradas, estaban con sus abuelitos en pleno centro confirmado, América y León acuerdan el fichaje de Mauro Boseli. ¡Suscríbete al canal!